Este es el segundo encuentro de Identidad Joven, un evento que por primera vez se llevó a cabo en el 2016, donde tuvimos más de 1.500 jóvenes también. En este segundo encuentro esperamos más de 2.000 de diferentes puntos de la provincia, un encuentro de centro estudiante en conjunto con el Parlamento Juvenil del Mercosur, que es de la Dirección de Política Socioeducativa del Ministerio de Educación. ¿Y cuál es el objetivo de realizar este encuentro? El objetivo de realizar este encuentro es de fomentar la participación de los jóvenes en los centros de estudiantes, teniendo en cuenta lo importante que es el centro de estudiantes para la escuela, para también que los chicos se conozcan entre ellos y puedan debatir diferentes ejes temáticos, digamos que los competen a ellos como jóvenes y es algo que también está pasando en las escuelas hoy. Bien, ¿y cuáles son las temáticas más recurridas de los chicos? Y ellos eligieron redes sociales y la importancia en la comunicación, ciberacoso, el voto joven, centros de estudiantes, participación y liderazgo, y también le agregaron un eje que los prepararon ellos que tiene que ver con la biodiversidad. ¿Y de dónde vienen los chicos? Tenemos chicos de Iguazú, del Dorado, de Monte Carlo, de Puerto Rico, de Oberá, de Posada, de Candelaria, Garupá, me estoy olvidando algunos, de Bernardo de Rigoyen, y bueno, de toda la provincia, digamos, tenemos gente de todas las provincias. ¿Y tienen una hora estimada para el cierre? Y especulamos de que esto termine para las 15 horas. Es importante que se sigan promoviendo estos espacios de participación, fundamentalmente de participación y expresión, ¿no? Tenemos muchísimo para aprender de nuestros jóvenes, la verdad que los jóvenes de nuestras escuelas secundarias son súper participativos, súper creativos, y tienen mucho para contar, mucho para mostrar y mucho para enseñar. Y están buenos estos espacios porque permiten además que interactúen entre ellos, que se conozcan, que compartan su experiencia, que compartan lo que saben hacer, porque la verdad que muchas expresiones artísticas que los chicos traen y nos comparten son muy buenas, y que se conozcan entre ellos, que la puedan compartir entre ellos, está muy bueno también. Bueno, una característica de la educación misionera tiene que ver con la innovación, ¿no? Justamente la innovación también es un aporte grande del Mobile Fest con todos sus eventos. Totalmente, bueno, el Mobile Fest, el Congreso de Jóvenes, estos espacios donde ellos vienen y muestran sus expresiones artísticas, tienen que ver con esta promoción de espacios e innovación que se dan mucho en la Escuela Secundaria de Misiones. Una escuela secundaria que crece muchísimo, que crece año a año. Hay cada vez más jóvenes, tenemos más de 120.000 jóvenes en nuestra escuela secundaria en toda la provincia de Misiones. Regresan más de 15.000 chicos por año de nuestra escuela. En estos espacios sirven para saber un poquito qué les pasa ahora. ¿Cuántas escuelas están participando y de diferentes localidades, Mauricio? Que esto también está bueno, ¿no? Unir las diferentes localidades. Es amplísimo, la verdad que la participación en estos encuentros es amplísima porque vienen chicos de toda la provincia, ¿no? Con todo lo que eso implica, con todo el esfuerzo que eso implica de logística, de trabajo, de organización, de coordinación. Pero además vienen y traen y nos muestran lo que están haciendo, ¿no? Producciones que se realizan en las escuelas, entre ellos fundamentalmente con la colaboración de los docentes y el apoyo del Conozco Misiones. Si bien estamos todavía, y falta para el final del año escolar, ¿cuál es el balance? Falta poco, exactamente. No, muy positivo, muy positivo. Este año tuvimos noticias importantísimas desde el punto de vista de los indicadores educativos, ¿no? Misiones es la provincia del país en donde más ha crecido la educación secundaria, donde más ha crecido la cantidad de alumnos que transitan al secundario en términos porcentuales, pero también ha crecido la cantidad de alumnos que terminan la escuela secundaria. Bueno, un poco el objetivo de ese, ese es el objetivo de la provincia, del área educativa de la provincia de Misiones, tratar de que nuestros chicos estén en la escuela secundaria, la puedan terminar en tiempo y forma, pero además que aprendan. Nosotros queremos que los chicos aprendan y para que los chicos aprendan hay que enseñarles y la enseñanza no se negocia, eso lo trabajamos mucho con nuestros docentes, con nuestra escuela y la verdad que los resultados se empiezan a ver. Altísimas expectativas que se vienen cubriendo no solamente con la participación en cuanto a cantidad de asistentes, sino también al abordaje de las temáticas que fueron formando parte de los ejes que finalmente conformaron la agenda de trabajo de hoy, así que contentos porque, bueno, el compromiso de los jóvenes nuevamente se vuelve a poner de manifiesto en esta convocatoria. Gran organización, ¿no? Digo, para atraer tantos colectivos incluso del interior. Sí, fundamentalmente la idea de hacer confluir en este evento, dos grandes, que por un lado la ya décima edición de nuestro Parlamento Juvenil del Mercosur, que es un espacio de trabajo, de debate y de elaboración de propuestas de nuestros jóvenes misioneros frente a las problemáticas reales y que convoca no solamente a chicos de la capital, sino fundamentalmente del interior y rescatar eso, el compromiso de los docentes de todas las escuelas de la provincia para generar esas instancias previas en cada una de las instituciones que luego se nuclean aquí como un espacio donde se pone en común todo el trabajo realizado. Y el compromiso de los jóvenes porque toda la agenda realmente se construye a partir de los intereses y los planteos y las necesidades que ellos quieren que se desarrollen y que los tiene a ellos como protagonistas no solo en el diagnóstico de esa situación, sino también fundamentalmente en la elaboración de propuestas para resolver los problemas. Hoy se sienten par de los chicos. Sí, absolutamente, y es solamente de parte de nosotros, de los adultos, generar las condiciones, los espacios necesarios para que la participación sea realmente activa, que se dé en un clima de convivencia, en un clima de trabajo democrático, donde todas las ideas, todas las opiniones son válidas, porque justamente desde esa diversidad es donde se construyen los acuerdos. ¿Cuál es el rol del estudiante, del joven hoy en día dentro de la provincia? Un rol fundamental teniendo en cuenta la altísima cantidad de población joven que tenemos los misioneros, nos están marcando realmente los temas que debemos abordar y lo hacen con un compromiso muy importante. Es un rol de mucha participación. Como decíamos recién, quieren ser parte, son parte del trabajo y ocupan muy responsablemente todos los espacios que se van generando para que esa participación sea activa. Y participan no solamente en el diagnóstico de las situaciones en el cual son muy responsables, también participan en el desarrollo de proyectos que llevan a solucionar los problemas en los ámbitos en los que a cada uno le compete y en los que cada uno puede intervenir. Y creo que eso muestra una formación ciudadana altamente responsable con un ejercicio muy importante de su libertad y con una demostración de que trabajando en conjunto se pueden lograr muchas cosas. Los jóvenes misioneros siempre no nos dejan de sorprender. La verdad que hoy realmente ellos son los protagonistas. Estuve viendo desde afuera como de a poquito le iban haciendo entrevistas, iban planteando y plasmando por ahí sus ideas. Todas las temáticas que van a ir hoy suscitando en el evento son elección propia de los jóvenes, el interés de los jóvenes. Bueno, nosotros muy contentos de poder generar estos espacios, de poder articular con el Ministerio de Educación, con Política Socioeducativa, con Cristian de Chat, con Roby Casamartín, con Claudia Gauto, que muy gentilmente nos cede por ahí la posibilidad del espacio físico para poder concretar. Y bueno, hoy se van a encontrar con jóvenes muy críticos, jóvenes muy preparados justamente abordando temáticas que a ellos los inquietan, que los movilizan. Y después, a partir de las 11 horas, cuando se empiece a trabajar después del receso, el almuerzo, a trabajar en comisiones, todo este documento se le va a entregar al señor gobernador, a Hugo Pazalacua, para que tenga justamente una mirada muy fresca de nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que más reclaman o qué cuestiona los chicos? Y tienen diversos temas, o sea, desde grumen, ciberbullying, estar muy comprometidos con el cuidado del medio ambiente, con respecto al voto joven, la participación de los jóvenes en el mundo de la política, que son temas que a ellos realmente los compromete mucho, se los ve muy comprometidos. Y cuando llevamos al interior de la provincia también la propuesta de Camino a Móvil Fest, notamos, y hay que decirlo, el talento y el respeto que tienen los jóvenes misioneros es impresionante. Yo creo que cabe destacar y, bueno, felicitarlos por eso. En ese aspecto se decía que habían convocado mil chicos y ahora supera ampliamente, casi 2.000, 2.500 chicos. Sí, supera. El año, o sea, la edición anterior, mejor dicho, también hubieron más de 2.100 jóvenes. Y bueno, también los docentes que los vienen acompañando, que ellos en paralelo, también en base a los disparadores que se van a ir generando, van a haber personas que van a estar, profesionales que le van a estar coachando en su momento, que son coaching ontológico, que va a estar Carol Keller, que es coaching ontológico también, haciendo ciertos abordajes, lo mismo que María Aguirre, que van a estar. Y María Aguirre se va a encargar más del sector docente como profesional para que tenga una consonancia, una articulación en base a lo que los chicos están opinando, están abordando, para que eso después tenga una continuidad, que esa es la razón de ser también. ¿Se han apropiado los jóvenes de este evento, así como el Móvil Fest también, ya en la previa, esto de la llegada del móvil? Así es, nosotros simplemente, o sea, como que tenemos la tarea por ir más sencilla, es de simplemente generar los espacios para que los jóvenes vengan a plantear sus inquietudes. ¿Qué nos podés adelantar del Móvil Fest? Bueno, del Móvil Fest, lo que puedo adelantar es que ya estamos trabajando, ya estamos un poquito ansiosos, ya se empiezan a mezclar muchas emociones, y ahí los jóvenes todo el tiempo nos están marcando la cancha, nos alivianan mucho también la tarea, porque nosotros generacionalmente, por ello te puedo traer, no sé, a otro artista, pero ellos nos van marcando, o sea, están empapados, son esa generación selenia hoy de nuestros jóvenes misioneros, y nos van marcando ciertas actividades, porque nos hacen esto, porque nos van marcando la cancha, y ya comienza la ansiedad, la puesta en escena, se va a fusionar el arte, la música, la cultura, la educación, que más o menos va en consonancia con este evento, porque acá utilizamos un formato mate, que es misiones, arte, tecnología y educación. Es una provincia que está innovando permanentemente, yo creo que la visión del gobernador, de Hugo Pazalacua, como así mismo el conductor Carlos Rodígraf, de justamente interpretar este lenguaje, con una población de 1.300.000 misioneros, el 40% son jóvenes, y está a las claras que los chicos quieren y están deseosos de participar. Así es, con Jimena Barón, bueno, que va a venir, Ingrid Gruth, que también, Gastón Pols, que viene como realizador audiovisual, como cineasta, como actor, también a contarnos sus experiencias, y el móvil ya se fue, ramificando en todo el país, y aquí en la frontera vienen jóvenes de Brasil, de Paraguay, estuvimos con el gobernador, con Bordé de Entre Ríos, que también el gobernador, muy gentilmente, le socializó la propuesta y quedó muy interesado. Chicos de Salta, que también van a venir a participar, que participaron el año pasado, y que están muy entusiasmados en participar este año. Yo soy abogada y escribana, soy una de las más grandes de la disertación, porque somos parte de lo que es Rotarac, de Rotarac Internacional, nos capacitamos como líderes, y nos invitaron a que les comentemos un poco a los chicos sobre lo que es participación y liderazgo joven. Me llamo Lucía Villalba, voy a tercer año C, en la Escuela Comercio 18. Bueno, mi nombre es Lucas, y voy a la Comercio 18, igual que mi compañera, y nosotros nos tocó hablar de ciberbullying, que es una problemática real que afecta a miles de personas cada año, en Argentina, en el extranjero, en todos lados, y bueno, nosotros nos tocó hablar de ese tema, ahora después lo vamos a desarrollar, y bueno, ojalá que salga todo bien, y bueno, a disfrutarnos. Bueno, este año soy presidente en mi escuela, sobre el Centro de Estudiantes, y queremos hacer más o menos una concientización sobre la importancia que es, y lo importante que es que estén en la escuela y que se lleve a cabo, digamos eso. Hola, mi nombre es Agustina Sánchez, soy de la Comercio 6, y bueno, el tema del que voy a hablar hoy es sobre las redes sociales y su importancia en la comunicación, y nada, estoy muy contenta de poder estar acá hoy. Hola, mi nombre es Delfina Cid, de Puerto Iguazú, hoy vamos a hablar sobre la biodiversidad y la conservación del medio ambiente. Mi nombre es Martina Boussá, de Puerto Iguazú también, Instituto Sarada Familia.